Bienvenidos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Estamos en nuestro consultorio de cirugía plástica, esta vez para hablar de una enfermedad infecciosa. Es una enfermedad transmitida por la picadura de un mosquito, a veces también llamado jejen, o un mosquito que trae en sus fauces un germen llamado la leishmania, lo que genera leishmaniasis, y eso se llama, señora, uta. En nuestro país hay zonas endémicas de uta, y lo que generalmente uno ve son las secuelas que deja la infección por este germen, que se llama la leishmania. Es frecuente ver, y me acaba de hacer ver nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor César Calderón, cirujano plástico, que hay muchísimas más lesiones por uta de las que uno se imagina, porque lo que se ve realmente, o cuando uno ve en internet o busca leishmaniasis cutánea o leishmaniasis mucocutánea, las imágenes pueden ser aterradoras, pero hay imágenes como esta, que las podemos reconocer en distintas personas que hemos visto, y son lesiones por leishmaniasis. Bienvenido, doctor Calderón, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Tony. Exactamente, como decías tú, esta es una de las consultas bastante comunes, en nuestra área de tratamiento de cicatrices o secuelas de alguna lesión que puedan tener los pacientes, y tenemos los casos de cicatrices atróficas provocadas por, o secuelas de cicatrices provocadas por lesiones por leishmania, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad zoonótica que es transmitida por un mosquito, este mosquito coloca el parásito dentro de la piel del paciente, y lo cual genera una úlcera, que posteriormente provoca una secuela, que es una cicatriz de este tipo, una cicatriz atrófica, generalmente es en la cara, o en los miembros superiores o inferiores, y que es bastante... Las zonas expuestas, ¿no es cierto? Claro. Las zonas expuestas donde, obviamente, el mosquito va a picar, ¿no? Y deja el parásito, y el parásito provoca la lesión que generalmente cicatriza espontáneamente o con tratamiento, y que generalmente a los meses va a dejar una secuela, y con los años se ve este tipo de secuelas, y por lo cual muchos pacientes nos vienen a consultar a nuestro consultorio, ¿no? En el caso particular de este tipo de lesión, nosotros utilizamos el tratamiento quirúrgico asociado al láser para mejorar el aspecto de la cicatriz. Como sabemos, las cicatrices no las borramos, sino las mejoramos adecuadamente para que el paciente esté un poco más confortable con la pequeña cicatriz que podríamos dejar producto del tratamiento, ¿no? En este caso, ¿el tratamiento quirúrgico es la resección o es un peeling o algo así? Explícame por qué. Sí, en este caso particular, por ejemplo, como la lesión era extensa, hemos hecho la resección, hemos reducido la lesión primero internamente, hemos sacado un losange de la lesión para reducir el tamaño. Luego, con lo que quedó, hemos realizado un láser CO2 en modalidad puntual y fraccionada en múltiples sesiones, cada dos meses o cada tres meses, y este es el resultado final aproximadamente al año y medio del tratamiento quirúrgico y con láser en este tipo de paciente, ¿no? Increíble. Estas lesiones no solamente, no son rellenables, digamos, la lesión es más profunda de lo que parece. Claro, es mucho más profunda cuando queremos colocar un injerto o ácido hialurónico es un poco difícil debido a que está pegado y rozado y no nos permite levantar. Entonces, definitivamente tenemos que aplicar otro tipo de técnicas para que mejore el aspecto de la cicatriz, ¿no? Coméntanos, porque hay en nuestro país todavía, me comentabas que tienes dos casos pendientes en este sentido, tenemos más fotos y las vamos a ir poniendo, pero existen otro tipo de lesiones mucho más complejas. En este caso, también se trata de una lesión poruta, yo no diría, pero con tu experiencia me dices que esto sí es. Claro, ellos mismos, los mismos pacientes saben que es poruta. Y ellos me dicen, doctor, este le digo, tuviste un accidente, tuviste una pelea o una gresca, ¿qué pasó? Me dicen, no, es una lesión poruta. Ellos mismos saben, nos indican, obviamente, las características típicas de una lesión poruta, lo confirmamos, obviamente. Y en este caso particular, le proponimos solamente hacerle láser, no le hicimos resección quirúrgica alguna, solamente con láser para mejorar el aspecto, ¿no? Le ofrecimos mejorarle un 60, 70%, obviamente llegó un poco más, pero con esto el paciente ya vive, está feliz y vive una vida bastante adecuada con una pequeña cicatriz. Adelante, pasa la siguiente, por favor. No se nota realmente que acá... Claro, es poco perceptible la lesión solamente con el tratamiento láser y que ha mejorado adecuadamente, ¿no? También existen casos un poco más extensos, severos, que nosotros tratamos, que nos ameritan hasta un año, dos años de tratamiento, estar con el láser, con las resecciones quirúrgicas, para finalmente dar un resultado adecuado a este tipo de pacientes, ¿no? Perfecto. Hay una cosita más que me gustaría comentar, porque cuando uno ingresa, pues, a leer UTA, se encuentra con unas imágenes espantosas a veces, porque hay versiones, hay una UTA, que es la leishmaniasis mucocutánea. ¿Nos puedes explicar por qué esto afecta claramente hasta destrucción del tejido con pérdida de sustancia? Por supuesto, también tenemos este caso de... Generalmente, en el caso de nosotros, los cirujanos plásticos, nos dirían pacientes con lesión por leishmaniasis en la región nasal, y obviamente ha habido también una invasión en la mucosa nasal con grandes deformidades, para lo cual nosotros nos representa un reto reconstructivo en este tipo de pacientes, ¿no? Tengo pacientes que han perdido parte del tabique nasal, la mucosa nasal, la columela, y tenemos que hacer reconstrucciones nasales en estas situaciones producto de la leishmaniasis, ¿no? De la leishmaniasis. Sigue siendo endémica en nuestro país, o sea, hay casos, en otros países no existe, ¿no? Claro, no, obviamente está destinado endémicamente a determinados países. Este tipo de leishmania cutánea generalmente se ve en estos países como Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, ¿no? Es bastante común, y sobre todo en la sierra. Tengo la Sierra de la Libertad, yo atiendo pacientes de la Sierra de la Libertad, de la Sierra Central, también que vienen con este tipo de lesiones, si nosotros damos el tratamiento adecuado desde el punto de vista de cirugía plástica en reconstrucción o reparación de cicatrices, ¿no? Porque el tratamiento infeccioso lo dan los infectólogos o los médicos correspondientes, ¿no? Claro, esto no se puede manejar en enfermedad activa. No, solamente nosotros, nuestro consultorio de cirugía plástica se dedica estrictamente a las secuelas de la UTA, en las cicatrices por secuela de UTA, ¿no? Es impresionante, en muchos países ni siquiera se ven estos. El tratamiento puede incluir, puede durar hasta un año y medio, y las sesiones están separadas cada dos meses, más o menos. Durarán dos meses aproximadamente las sesiones de láser, porque de todas maneras el láser provoca una pequeña quemadura controlada, que a veces puede provocar hipopigmentación o hiperpigmentación, que es temporal generalmente, y evitamos en lo posible de agregar, sobrecargar, de inflamación al tejido, y le damos el tiempo adecuado, puede ser dos meses o tres meses, para reiniciar el tratamiento con un láser, ¿no? Perfecto. Ha venido a revolucionar el láser, el manejo cicatrizal de una manera tremenda, pero gracias a las manos experimentadas de cirujanos plásticos experimentados, es que se puede lograr este éxito en los tratamientos. Te agradezco mucho, hemos tocado una enfermedad que no habíamos tocado antes, y quizás nos puedas traer material nuevo de esos pacientes que están esperando la mano prodigiosa para poder manejar estas situaciones. Si nos puedes traer material para ver lo que se ve en nuestra tierra central, con esto te agradecería mucho y tocarlo en otro día, que podamos ver lesiones más agresivas acerca de esta enfermedad endémica en nuestro país. ¿Cómo no, Tommy? Con mucho gusto. Encantado. Muchísimas gracias al doctor César Calderón. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes.